Mi nombre es Anai Velázquez, tengo 16 años de edad, a mi me gustaría participar aquí en Todo por el Triunfo, porque me gustaría tener nuevas experiencias, porque siento que soy una persona que tiene potencial, considero una persona simpática, alegre, me gustaría participar aquí en el modelaje y bueno, no voten por mi, gracias. ¡Gracias!